JUEGOS CON STACHO Twinkie Twinkie, por favor espero que estés listo con lo que, no, ese es el otro ese es el otro me encanta tu reacción Kelly yo también no creo que estoy muy contento a ver, dice yo solo siento que tengo que mandarte no me importa, solo siento que mandarte esto a ti como me gustas y eso no lo sé no me importa, espero que te guste y nos manda una foto y esa es la foto que prometimos el episodio anterior que vamos a ver espero que Twinkie esté listo con su censura Twinkie, censura ah, bueno bueno no es censurable gracias a Dios gracias a Dios gracias, gracias Buda espero Twinkie te aprecio un poquito más si, exactamente ajá, que va que onda voces del inframundo ajá, que va tengo voces del inframundo si, cuidado voces del inframundo todos estamos en otra dimensión aquí, aquí solo existimos yo y Kelly deja de eliminar nuestra burbuja ok, ya, ya, ok monstruo del inframundo sigamos y que estamos nosotros y que íbamos a hablar con ella estamos con la peores nada no es la peores nada sabes que lo que me causa gracia que tiene un, como que como, como copete, así mañanero mmmm me da risa, como que despierto, despertó y el copete es que es japo y... ah, es japonés y los japoneses tienen cabello loco, no? ah, ok, las preguntas que dice qué tan vieja eres tu color favorito y cuál es tu peso bueno ya sabemos el color ya sabemos su color, no? la edad la edad también la conocemos el peso ese es, creo que... creo que no a ver pronto ah, ok, ya ah, bueno, antes de que lo hagamos verás abre aquí el honeybee no si, si, es aquí, pero... si es aquí pero... veme en... debe de ser por aquí ah, ya está eh... ahiko, vamos a ver aquí referencias detalles edad educación y no sabemos educación lo que sí sabemos es que su nuevo apellido es Yumi mide 5'4 109 estudiamos es profesora eh... tamaño de copa D interesante noviembre 9 le gusta apostar le gusta estar en el casino porque es una apostadora color favorito es eh... menta verde y le gusta el otoño el otoño ok 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 eso lo dimos nosotros mhm de hecho en estos momentos lo que podría ser eh... chinomapache me dio muchos consejos ah, me la puedes cambiar wow le puedes cambiar la ropa en el momento bueno interesante ok, algo que me dijo chinomapache te vas a ir a la tienda eh... si, esa me dijo muy fácil le dijo no tienes que memorizar que es lo que le gusta si tiene estrellita le gusta si tiene corazón le encanta oh... ah, fíjate no me había fijado en eso ni yo me había fijado luego eh... vete los... a ver... regalos únicos eh... bolas de arroz cómpralos de una vez ajá sigue pero ella tiene... no... porque le compramos comida a ella no, no... nos tiene que dar dinero a nosotras a ella ah, no, pero es que esto es para... bueno, tú me entiendes eh... a ver, comida lo único que quiere es la lechuga ok dale el conejo una lechuga ok eh... bebidas ya regalos ¿qué hay? eh... semillas para... flores y... libros de sudoku y un cubo de... ¿eso le gusta? sí, eso dice el corazón ok vamos a dar un libro de sudoku un libro de sudoku ok no alcanza no nos alcanza entonces no nos compras es más, estas semillas porque cuestan 200 ok y ya ahora sí, vamos eh... primero eh... la comida es para seguir hablando entonces antes de que le des comida las... las bolas de arroz extrañamente dice que es un regalo único eso hace que cuando hables con ella te de más juni oh, entonces la doy primero ajá, exactamente wow esto es realmente un regalo muy bien pensado es un regalo muy bien pensado me regalaste bolas de arroz maldito... maldito racista ok ok ahora sí, cuando hables ya no te dan 75 sino te da 100 oh adicionalmente si le das el regalo si si o sea, te da te da más juni y te da también habilidades y cosas así creo que también podemos cambiar el peinado ¿no? el peinado, ¿neta? ah, mira, sí ay, qué bonita oh qué cambio tan más ya no es tan bueno, ya ya no es tan japonés sí, ya están más bones ok me estás convenciendo no es cierto me encanta cómo lo dijiste y te repetiste inmediatamente no ok, vamos hablando mi amor es para ti miki, yo siempre seré fiel a ti en qué te puedo ayudar a ver su edad pregúntale la de arriba veintiuno es una maestra veintiuno ah, ok veintiocho tiene más sentido si dijo tengo veintiuno y yo, ¿qué? es veintiocho ah, ok pero bueno pero bueno eh, sigue hablando acuérdate mientras tenga estómago wow oh, le gusta demasiado la lechuga demasiado ya vi sí ok veintiocho ok una última vez hablemos antes de la última de la cuarta cita ok qué clase de porno es el que te gusta ella es no extrema pero un poquito es como un sí, es como que risqué se le llama cincuenta cincuenta eh, entonces sería mmm el segundo si no me falla porque dice el primero es nada raro, tú sabes cosas estándar dice, créeme una vista en mi historial de búsqueda y te aterrizarías y le dicen en realidad no veo porno no es mi cosa yo digo no será esta no, yo creo que el de el segundo porque es el más cómico es que, ok es cómico no, no es que sea verdad bueno ves ves te dije oh por dios estoy curiosa no podría ser peor que la mía ok bueno vamos a la cita sí mientras estés pagando no es cierto tú nos pagas al final ellas son los que nos pagan así es que no, no nos damos un onigiri y nos dan dinero ajá, exactamente esto es romántico como el carajo 450 puntos estás tratando de seducirme mira, otro consejo que me dieron que los rosas se suben de nivel para ¿qué? sí, el subir rosa te sube el nivel de pasión y hace que las que cuando conectes te de más poder ¿y cómo? ¿y cómo subimos de nivel? el rosa subiendo los rosas o sea, conectando rosas o sea, lo primero que tienes estábamos haciendo todo mal ¿en serio? todo mal lo estábamos haciendo lo íbamos muy bien íbamos muy bien no puedo creer que estábamos ganando a pesar de lo mal que estábamos jugando entonces me dijeron lo primero que tienes que juntar son rosas para subir el nivel de pasión ok eso explica tanto sí, yo también lo mismo pensé dije yo ¿cómo puede ser que puedas? ¿y por qué no subió nada aquí? es que apenas va a nivel 1 25% dice ok eh ahorita no hay rosas conectables así es que ella es rojo sí pues ella es rojo lo segundo que me dijeron que es prioridad es primero rosas luego las gotitas y por último ya los colores una vez que ya tienes el nivel ah ok sí entonces aquí hay rosa 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 nuevo y ya no hay más rosas ahora las gotitas mmm tampoco rojos aquí hay uno muy bien ok rosas 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 nada gotitas todavía no a ver ¿esto lo puedo mover aquí? no no, ya tiene que estar dos puntos sí, 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 sí tienes razón aquí osito aquí hay una ahí está tenemos que contar seis de gotas para poder usar el oso ok que te abrace el oso eh a ver de nuevo rosas hay no mmm gotas tampoco rojos pues no bueno ya si no nos queda verde que te quiero ver ok aquí hay una gota aquí se puede perfecto mmm mmm es rojo mmm tampoco hay campanas campanas sobre campanas y sobre campana una ahí va ahí va aquí hay, mira aquí hay una campana oh y sin querer hice más cosas más más combos demonios estás muy abajo y solo son diez movimientos sí, ya sé pero el nivel de pasión hace que eh o sea el nivel de pasión hace que pocos movimientos valgan mucho o al menos eso fue lo que me explicaron ok yo no estoy viendo alguna mejora en eso yo tampoco pero trato de seguir los consejos de internet en este momento tengo fe en el internet ¡crean ustedes! perdón ¡ustedes! jajaja ok mmm ok ya no ya no ya no ocupas sacar más de esos esos son para los corazones rotos ahorita tenemos eso rosas pues ya no hay lo que hay ahí es azules pero no sirven mucho que no pues de hecho sí ¡wow! sí, sí, cierto es que tenemos muy arriba el azul sí, cierto así es que sí funciona eh mmm 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 pues ya no veo más movimientos si es que usa el oso ah un poquito, pero un momento un poquito oso ok ok ah, ahí está, sí, cierto ya casi llegamos al 100% si ves el nivel de oh, nivel 3 wow sí, pues, entonces aquí esta campana es para ir haciendo turnos ok y... rojos no bueno, no azules azules, mira que sí es lo que también está viendo bueno, sí ok no, no, espérame no lo hagas y haces primero el verde también no veo como quitable baja, ¿no? mmm pero van a bajar aquellos sí lo estoy viendo, sí eso ok quedan dos turnos oh, demonios es que, esta campana para hacer turno y... nooo es la última cita que esperabas que fuera fácil jajaja es cierto sí, pues, o sea, estamos o sea, nosotros estamos diciendo ah, es que está bien difícil no, pero es que es la última cita antes de que lo hagas ese eh, acuérdate mmm rosas ah, también está ese ah, también está ese azul están aquí el rosa mmm ah, bien, pero si son muchos mmm a ver, uno que le hace que sea un turno pero, agárralo y todavía no da al 100% muy difícil ahora ¿cómo, cómo hacíamos esto y que se pierda tan fácil? no sé, a lo mejor no pensamos tanto en, en las consecuencias sí sí, exactamente era, eh nuestro yolotl ay, güey espera mmm ¿esto qué significaba? son nomás que te dan más bonus ah, ok o sea, eso vale como tres o sea, es de cuenta que en total es de cuenta que son seis bueno, cinco cinco sí mmm 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 pues yo creo que ya perdimos, ¿no? sí ni modo ni modo ni modo, exactamente será la próxima hicimos 200 que es mucho sin embargo, no es suficiente me encantó que la primera oración decía no, no te, no te sientas tan mal solo es la peor, una de las citas más cagadas que he tenido, gallo es como, gracias, perdón bueno, ok, nos queda uno ah ah ok, no es suficiente ahora quiere más o sea, ya se enojó con nosotros sí, quiere todo quiere más ahora esta mujer o sea, ¿sabes qué? ahorita 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 te atiendo, mejor voy con Nicky ah, que no seas extraño que no seas un extraño mira solo sé que no vamos a poder hacer una cita con ella pero lo que sí podemos hacer es hablar nos acaban de mandar un mensaje de hecho a Ico nos mandó un mensaje mmm ehhh ah, mira dice mira, pues, ¿sabes qué? pues no, no manches o sea, no no me jodas mira, es la primera vez que gané algo en el casino genial ahora sí puedo poner un poco eh, ¿cómo se dice? pagar un poco mis mis grandes deudas y nos mandó una foto quiero pensar que no es nada malo así es que igual Twink el futuro sí, igual Twink el futuro atento por fin ajá ah, ya no se había mandado esa foto qué bueno ¿sí? creo que sí no sí, pues no, no busquen las otras fotos así es que ok, cierto si estamos bien ok, eh, tienda o siga aquí de hecho, tiendas sí y veamos qué hay otra cosa que me dijeron que cuando hubiera una bolsa de pesca con un pescado que la comprara inmediatamente ¿aquí, aquí mismo? ajá, en la tienda o sea, que de repente si hubiera una un pescado que lo comprara ok nada, nada comprable o sea, nada de la bolsa de pescado compremos las cosas primero comida, ¿no? para poder, entre más comida tenemos no hay nada no hay nada que ella coma qué raro único qué hay no hay nada que coma ella ok entonces solo regalos solo limitaremos a los regalos ok eh qué raro que le guste esto de aquí que tenga una estrella eso es que es académico ah, ok tiene valor 7 uh ok comprarlo y ¿qué nos queda? nos queda para nada ok sí, está bien de todos modos pónselo entonces pónselo como sombrero en estos momentos sí, Nicky estás graduada o sea, lo aprecio pero no deberías de comprarme cosas sí estás en una escuela en bikini estás en una escuela en bikini estás analizando eso vamos a ver eso ah, sí, cierto ah, sí, cierto ah, sí, cierto eh, dice nerd chica nerd una yuppie eh, de... ¿cómo se llama? de verano independiente como independiente una mujer es una chica independiente ok perdón ahí está vamos a dejarla en chica independiente eh, el chica independiente ah, mira apropiado como desarreglado y casual esa me gustó anda ok ehm va, hablemos con ella a ver qué es lo que nos hace falta saber ah, sí, checa checa su profile mmm que dice que sabemos todos ah, sí, sabemos todo de ella pero de todos modos nos tiene que preguntar eh se llama Anne Marie tiene 18 estudió high school es... mide 5 que es como metro 50 había dicho tengo en el futuro 104 es una barista tamaño copa C mayo 13 su cumpleaños lo usan los videojuegos el color beige crema el invierno y su lugar favorito es estar en casa ok antes antes de contestar esta pregunta sí ¿recuerdas qué tan vieja soy? ok en el próximo episodio contestaremos esa pregunta ¿te parece? ok ok, nos vemos bye 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 chau